El aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires 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 Él es Luis García Como les gusta decir a todos los que comparten su oficio Luis nació modelista Desde chico se la pasa creando y recreando Su fábrica es modesta en metros cuadrados Pero de allí salen barcos, trenes y aviones Imágenes a escala Réplicas perfectas Luis trabaja en uno de los desafíos más importantes de su vida El Morant Sonnier G de 1913 El avión de Jorge Newbery Antes de convertirse en hábil piloto de aviones a motor Jorge Newbery presidió el jurado del primer concurso de aeromodelismo Que se celebró en la Argentina Newbery fue el primer ingeniero electricista de la Argentina Y director de alumbrado público de la ciudad de Buenos Aires Por aquellos días, Newbery era un personaje muy popular Sus múltiples ascensiones en globo Su formación científica Sus récords deportivos Y su avasallante carisma Lo habían consagrado como toda una celebridad La sociedad lo llamaba El señor coraje Como director de alumbrado Tuvo a su cargo la iluminación de los edificios públicos En ocasión de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo Junto con las personalidades de todo el mundo Que llegaron a la celebración del centenario Arribó al puerto de Buenos Aires La gran novedad de la época El avión Estos primeros aparatos Más pesados que el aire Llevaban el nombre de sus fabricantes Farman Bleriot Morán Sonier La llegada de los primeros aviones a la Argentina Aumentó la pasión aeronáutica de Jorge Newbery El 3 de marzo de 1910 Voló por primera vez en avión Ese día reavivó una idea que perseguía desde hacía tiempo La idea de un visionario De un soñador La de ser el primer hombre en cruzar los Andes Desde el aire En la ciudad de Saladillo En el corazón de la pampa húmeda Hay una avenida que se llama Augusto Sicare Él es Augusto Sicare El de la calle Sus amigos de Saladillo y Polvaredas Lo bautizaron Pirincho Sus colegas del aire lo nombraron El heredero de Newbery ¿Qué hizo este hombre para recibir tal reconocimiento? Pirincho Sicare es un visionario Un soñador Uno de esos personajes maravillosos que aparecen cada tanto A los cuatro años vio en la portada de la revista mecánica popular La fotografía de un helicóptero Y se prometió que algún día iba a construir el suyo En aquel tiempo fabricar un helicóptero en medio de la pampa Era una empresa delirante Hasta para la imaginación de un niño Bueno Pero la idea se transformó en obsesión Y Pirincho no paró hasta hacer realidad su sueño Perfecto Ok, está bien A los 22 años fabricó un motor de aluminio Después soldó los tirantes de una cama Algunos alambres de acero Y otros elementos que tenía a mano Y así le dio vida al primero Con el tiempo vendrían los hijos Y nuevos modelos Hoy, con la pasión intacta Augusto Sicaré Pilotea con orgullo La única fábrica de helicópteros de América Latina Entre las genialidades que inventó Sicaré Se destaca el entrenador de vuelo El entrenador es un invento único en el mundo Porque se lo puede unir a cualquier helicóptero Y se aprende a volar en forma real De manera sencilla y segura Así se forman los pilotos del siglo XXI Pero, ¿cómo lo hacían en las primeras horas de la aviación? ¿Cómo aprendió a volar Jorge Newbery? El maestro de Newbery fue el francés Émile Obron Uno de los experimentados pilotos Que vinieron contratados Para los festejos del centenario En realidad, lo de piloto experimentado Es una exageración Apenas siete años antes Ni siquiera existían los aviones propulsados por motor Así que nadie en el mundo sabía cómo era volar Se aprendía entonces A través de los consejos Que transmitían los primeros corajudos Los sobrevivientes Como el francés Como el francés Obron Tampoco había pasado tanto tiempo Desde que se descubrió Por qué vuela un avión El avión vuela por el efecto de su tentación Y eso ocurre por diferencia de presiones En el ala del avión Las alas de un avión Tienen una curvatura Para que el aire que circula por arriba del ala Recorra un trayecto más largo Que el aire que la atraviesa por debajo Eso provoca que la presión De la parte superior del ala Sea menor a la presión de la cara inferior De esta manera La fuerza de su tentación Tira del avión hacia arriba Y hace que el avión se eleve En 1912 Jorge Newbery Realizó un vuelo muy celebrado Fue de visita A la estancia de su amigo Aarón De Anchorera en Conchillas Uruguay Una visita Como caída del cielo Anchorena y Newbery Volaron en globo En la Navidad de 1907 Ese primer vuelo Inauguró la aviación civil en Argentina Pero terminó algo accidentado Con los dos aeronautas Colgados del aro del globo Sin embargo La experiencia maravilló De tal forma Anchorena Que se prometió comprar el campo Donde aterrizaría su globo La estancia de Anchorena Con su construcción de estilo normando Sus animales exóticos Y su monumento a Gaboto Es hoy la residencia de descanso Del presidente del Uruguay Allí Newbery aterrizó su avión Una tarde De 1912 Después de participar En la recepción Que Anchorena Les ofreció a sus invitados Newbery saludó a todos Trepó al Bleriot Levantó vuelo Y volvió a cruzar el charco Fue el primer viaje De ida y vuelta a Uruguay En un solo día La experiencia alimentó La idea de intentar Otro cruce mayor El más ambicioso de su vida El cruce de los Andes El cruce era una idea Tan complicada y arriesgada Como hoy lo es viajar a la luna Pero en aquellos días Especialmente en los sectores Más acomodados de la sociedad Existía una fe ciega En el progreso Era una ilusión Casi ingenua Todas las representaciones Futuristas Imaginaban al hombre Y sus máquinas Atravesando los cielos Nadie dudaba De que en poco tiempo Se podría ir volando Al trabajo Así que el proyecto De Newbery No pareció tan descabellado Esa sensación De un desarrollo ilimitado De un destino de progreso Animaba a toda la sociedad Por eso Cuando los miembros Del aeroclub Instalaron la necesidad De incorporar al avión Como arma de guerra La gente se entusiasmó tanto Que colaboró con sus ahorros Para la compra De los primeros cuatro aviones Los que dieron origen A la escuela de aviación militar Fueron los primeros aparatos De la extensa tradición Aeronáutica argentina Que llegó a situarse Entre las más importantes Del planeta El aeroclub Presidido por Jorge Newbery También donó Un enorme terreno A la escuela de aviación militar En un sector de ese predio Hoy funciona la escuela De educación técnica Número cuatro Del Palomar Allí se forman Los futuros técnicos Y fabricantes De aviones De la Argentina Para cruzar los Andes Newbery necesitaba Un avión muy especial Uno con mucha potencia De motor Y gran autonomía En el tanque De combustible Los docentes De la escuela Del Palomar Invitaron al modelista Luis García A presentar El último Y más preciado De sus modelos El Morán Sonnier De Jorge Newbery Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este avión Fue solicitado Por Jorge Newbery Para realizar El cruce de los Andes Ustedes que son De acá de la escuela De Palomar Y que han hecho aviones Y han trabajado Con aviones reales Pero del siglo XXI Ya Ustedes se preguntarán ¿Cómo es que volaba Este avión Sin alerones? Todos estos tensores Iba conectado A lo que era El bastón del piloto Para el alabeo Subía la parte Del ala izquierda Porque al mismo tiempo Uno de esos cables Tiraba en sentido contrario Entonces, ¿qué hacía? Que el ala torsionara Aunque parezca increíble Ustedes vieron Que cuando construyen Los aviones de hoy ¿Qué hacen? Meten los largueros Larguero principal Porque saben qué Puede quebrar Hay un punto de ruptura Bueno Esta gente En aquella época Los puntos de ruptura Lo desconocían prácticamente No está registrado En ninguna historia De todo lo que yo vi Que estuviera reflejado Un punto de ruptura De este avión Morán Sunier Es una fábrica El primer avión Igual a este Ya intervino en la guerra Ya lo habían armado Con un rifle Pero después Vino esto O sea Mucho después El Morán Sunier También es este avión Que tenemos acá Que es De Fuerza Aérea Argentina En el medio Hubo muchos Morán Sunier Pero de esto De 80 HP A esto Que eso sí Ustedes deben saber Cuánto tiene Tenemos que dar las gracias Al avance De la aviación Y a gente Como Newbery Que puso su corazón En hacer avanzar La aviación nuestra Todo esto No existiría Si no hubiéramos tenido Piloto de la talla De Jorge Newbery De Matienzo Pioneros de la aviación Newbery viajó a Francia Para poner a punto El avión que necesitaba Para intentar El cruce de los Andes El Morán Sunier Era uno de los mejores Aviones de la época ¿Cómo hizo Newbery Para costarse El viaje a Europa Y para comprar El avión más caro De su tiempo Si apenas Era un empleado público Y no contaba Con los recursos necesarios El ingeniero Newbery Viajó como representante De la Municipalidad De Buenos Aires A un Congreso Internacional De Electricidad Que se celebró En Berlín Durante su estadía En Europa Participó En otras actividades Que a todas luces Lo entusiasmaban Mucho más Fue jurado En una prueba aérea En Inglaterra Tomó clases Con los pilotos franceses En París Y sobre todo Se instaló En la fábrica Morán Sunier Para supervisar Los últimos detalles De su avión En cuanto al costo Del avión La cuestión Se resolvió De manera muy sencilla La deuda Que Newbery Contrajo Con la fábrica Morán Fue saldada Por el Club Gimnasia Y Esgrima De Buenos Aires El Club Del Progreso Y el Jockey Club Newbery desembarcó En Buenos Aires Con un avión Al que le habían adaptado El tanque de combustible Para una mayor autonomía E incorporado Algunas mejoras En el motor Pero aún faltaba Lo más importante Debía probarlo Para saber Si alcanzaría La altura necesaria Para cruzar Los Andes ¿Qué tal Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien Augusto Sicaré No solo construye Helicópteros También le imprime Su espíritu A cada una De sus creaciones Pirincho No puede O no quiere Ocultar La satisfacción Del sueño cumplido De la realidad Que logró superar Su imaginación De niño ¿Qué tal? Durante Jefe A cada una De las No, no, no. No, no, no. Newbery despegó de El Palomar. Para superar con holgura las altas cumbres, el moran soñé debía elevarse más allá de 4.000 metros de altura, lo que ya era una hazaña en sí misma. Llevaba una máscara con oxígeno y abrigo para soportar las temperaturas bajo cero. Comenzó a dar grandes círculos para ganar altura hasta perderse en el cielo. Llevaba una máscara con oxígeno y abrigo para soportar las temperaturas bajo cero. Cuando aterrizó, apenas se podía mover porque el frío había entumecido sus brazos. Pero alcanzó a levantar el altímetro. 6.225 metros. Había batido el récord de altura en aeroplano. Volar es antinatural. Pero ese día, un argentino, el ingeniero Jorge Alejandro Newbery, fue el hombre que voló más alto en toda la historia de la humanidad. El récord de Newbery fue una de las noticias más difundidas de su tiempo. Fue el tema obligado en los salones del Jockey Club, en las fábricas, en los conventillos. La hazaña lo rodeó de un halo que lo acompañaría para siempre. Jorge Newbery había sido consagrado como el primer ídolo popular de la Argentina. Fue el tema obligado del mundo. Fue el tema obligado. Fue el tema. Fue el tema. Alzizada. Fue el tema. La naturaleza. Fue el tema. Fue el tema. El tema. Gracias.